Muy buenas tardes, un saludo especial del doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, asimismo de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial de parte de la doctora María Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. De esta forma, sean todos bienvenidos a la conferencia virtual denominada El rol del defensor de familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, en coordinación con la Alcaldía Mayor en asuntos que revisten total importancia como lo es la resocialización de los jóvenes y adultos en el marco del sistema penal acusatorio para adultos y en el marco del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ha desarrollado este ciclo de conferencias y de capacitación denominado Seminario Nacional de Capacitación para la Justicia Restaurativa. En este orden de ideas, el papel del defensor de familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es fundamental. Esto para garantizar que se respeten y se protejan los derechos de los adolescentes y jóvenes que se han involucrado en procesos penales. Una de sus funciones es precisamente representar y velar por los intereses de los adolescentes en conflictos con la ley, buscando siempre soluciones alternativas al proceso judicial con el fin de priorizar el interés superior del adolescente y obviamente su rehabilitación. Hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Lina Rocío Avendaño Serrano. La doctora Lina Rocío es abogada graduada de la Universidad Cooperativa de Colombia, Nehuila, especialista en derecho penal y ciencias forenses y en derecho probatorio de la Universidad Católica de Colombia. Durante seis años se ha desempeñado en roles como juez civil municipal, promisco municipal, auxiliar judicial en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva Huila, entre otros cargos de la rama judicial. Cuenta con cinco años de experiencia como defensora de familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, laborando actualmente en el Centro Sonal Especializado en Puente Aranda, ubicado en la Ciudad de Bogotá. Doctora Lina Rocío, es un gusto tenerla hoy con nosotros. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, doctora Mónica Alexandra Cuellar Pineda, coordinadora del área penal de la escuela judicial. Un saludo extensivo a la doctora Mari Lucero Novoa, directora de la escuela judicial y al doctor Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, presidente del Consejo Superior de la Judicatura y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Es un placer para mí estar aquí hoy compartiendo mi experiencia como defensora de familia. Los objetivos que nos hemos propuesto para la presentación en esta videoconferencia están centrados en cuatro puntos especialmente. El primero será presentarles a ustedes un marco normativo y jurisprudencial sobre las funciones del defensor de familia en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El segundo, que es en el que me voy a detener más en esta oportunidad, que es explicar cómo el defensor de familia y el equipo interdisciplinario asignado realiza el acompañamiento de los adolescentes que ingresan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes durante todo el proceso penal y hasta el cumplimiento de las sanciones impuestas por el juez de conocimiento. Vemos que esta es la parte práctica del defensor de familia y la aplicación de la ley y de las normas que se han dispuesto sobre este tema. En un tercer momento se explicarán dos instrumentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar sobre la aplicación de la justicia restaurativa y la importancia de ser esta un eje transversal durante todo el proceso. Finalmente, les voy a presentar una breve estadística de los ingresos de los adolescentes al sistema de responsabilidad en la ciudad de Bogotá. Aquí encontraremos cuáles delitos, por cuáles delitos son predominantes el ingreso, el nivel de reincidencia de los adolescentes, cuánto, cuál es el promedio de hombres y mujeres que ingresan al sistema, entre otros puntos. Bien, entonces en la parte del breve marco normativo, como en casi todas nuestras presentaciones, encontramos siempre la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esta declaración se aprobó y proclamó el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta declaración es vinculante para todos los países miembros. La Declaración de Derechos del Niño de 1951, que fue aprobada, adoptada mediante la Resolución 1386 de 1959 por la Asamblea General de Naciones Unidas también. Este consagra una serie de principios garantes de una infancia feliz y goce efectivo de los derechos y libertades. Prohíbe cualquier acto de abandono, crueldad o explotación e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente, a las organizaciones particulares, a las autoridades locales y los gobiernos nacionales, a reconocer los derechos del niño y luchar por su observancia. Encontramos también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue aprobado mediante la Ley 74 de 1968, que entró en vigor el 23 de marzo del 76. Este fue adoptado el 16 de diciembre de 1966, también por la Asamblea General de Naciones Unidas. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 1966, aprobado por la Ley 74 de 1968, y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Encontramos también la Convención Interamericana de Derechos Humanos de 1969. Esta convención fue adoptada el 22 de noviembre de 1969 en Costa Rica por los Estados Americanos signatarios de la misma, desarrollada los principios emanados de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Convención sobre los Derechos del Niño. Esta convención de 1989 fue aprobada por la Ley 12 de 1991 y entró en vigencia en Colombia el 27 de febrero de 1991. El convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de la OIT en 1999. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar otros referentes de interpretación para la Administración de Justicia en personas menores de 18 años de edad y prevención de la Comisión de Conductas Punibles. Este ha sido el soporte normativo y referente para la creación de la normatividad en Colombia sobre justicia restaurativa, sobre el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Desde aquí encontramos las reglas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia, que son las famosas reglas de Beijing, que nacieron en 1990, pero fueron adoptadas por la resolución 4033 del 28 de noviembre de 1985 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Estas remiten a principios generales o fundamentales para la Administración de Justicia, definen su alcance y ámbito de aplicación, consagran relativo a la mayoría de edad, establecen los objetivos de la justicia a menores y precisan el alcance de las facultades discrecionales. De otra parte, consagran los derechos de los menores y la protección de su intimidad, a la vez que establecen cláusulas de salvedad, investigación y procesamiento, especialización judicial, prisión preventiva, sentencia y resolución, entre otros asuntos importantes para el sistema. En cuanto a las reglas de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, estas fueron adoptadas y proclamadas en la Resolución 45-102 del 4 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta también consagra principios esenciales para la prevención de la delincuencia juvenil, precisan el alcance de sus directrices de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos, establecen lo concerniente a la prevención general y los procesos de socialización, así como lo referente a la política social. También están esas dos últimas, que son las reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad, reglas de La Habana y reglas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad. Estas son las reglas de Tokio de 1990. En cuanto a las reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de la libertad, como les dije, fue adoptada mediante la Resolución 45-103 del 14 de diciembre de 1990 por la Asamblea General de Naciones Unidas y las reglas de Tokio fueron mediante la Resolución 45-110 del 14 de diciembre de 1990 también por la Asamblea General de Naciones Unidas. En general esos son los referentes internacionales que Colombia tiene en cuenta para la creación del fundamento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar los referentes nacionales. En general encontramos el artículo 44 de la Constitución Política que habla sobre los derechos del niño, la ley 1098-2006 que es la ley de infancia y adolescencia, la ley 906 del 2004 que es el código de procedimiento penal, la ley 599-2000 que es el código penal colombiano. Encontramos el documento COMPES 3629 que fue emitido por el Consejo Nacional de Política Económica y Social de la República de Colombia, Departamento de Planeación que fue aprobado el 14 de diciembre del año 2009. Encontramos también el lineamiento técnico modelo de atención para adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley del SREP del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Este lineamiento ha sido emitido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y contiene las directrices de los procedimientos que se llevan a cabo y cómo se realiza la atención de los adolescentes por parte del ICBF. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar los referentes jurisprudenciales. Estos referentes jurisprudenciales que ustedes ven en pantalla son algunos que elegí porque realmente hay bastantes y más adelante también les hablaré especialmente de una sentencia que elegí para contarles a ustedes cuál es el rol propiamente del defensor de familia. Entonces aquí en esta pantalla ustedes van a encontrar tres sentencias de casación. La primera del proceso 3645 de la doctora María Rosario González de Lemus del 4 de marzo del 2009. La segunda del proceso número 31367 del doctor Sigifredo Espinosa Pérez. La tercera sentencia la 3645 de la ministra oponente la doctora María Rosario González de Lemus. Los otros dos son autos de casación que también hablan sobre el rol del defensor de familia y su carácter de interveniente especial. Y entonces estos dos autos son los que están en los procesos números 39564 de magistrado oponente Alberto Castro Caballero y el segundo del proceso número 40187 de la magistrado oponente María Rosario González Muñoz. Estos son, digamos, los más importantes y también más adelante les voy a hablar, les voy a hablar de otros. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar ya entrándonos quién es el defensor de familia para el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. El defensor de familia es un servidor público vinculado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuya finalidad es proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulneración, maltrato o amenaza. Todas las características del defensor de familia están incluidas en la ley 1098 del año 2006 a partir del artículo 80, 81 y 82. ¿Qué calidades debe tener un defensor de familia? El defensor de familia debe ofrecer un profesional con título de abogado con posgrado en derecho de familia o en derecho penal o en derechos humanos o en ciencias sociales con acreditación de por lo menos un año de experiencia relacionada con las funciones de su cargo. Sumado a esto, claro, no debe tener antecedentes penales ni disciplinarios ni fiscales ni encontrarse inhabilitados por normas especiales, especialmente en el de registro de ofensores sexuales. Esto lo encontramos en el artículo 80, como les dije. El defensor de familia, de acuerdo con la ley 1098 del 2006, en Colombia tiene una serie de deberes y responsabilidades en la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Algunas de las funciones del defensor de familia, de manera general, es garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, adelantar las actuaciones necesarias para prevenir, proteger, garantizar y restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, dictar medidas de restablecimiento de derechos para los niños, niñas y adolescentes que se encuentren con derechos vulnerados y en menores de 14 años que cometan delitos, conceder permisos para salir del país a los niños, niñas y adolescentes cuando sea necesaria la intervención del juez, cuando no sea necesaria la intervención del juez, aprobar las conciliaciones en relación con la asignación de custodia y cuidado personal, garantizar el derecho de alimentos y el restablecimiento de sus derechos frente a la protección del derecho a la familia y su unidad familiar. Una de las funciones importantes del defensor de familia es el acompañamiento, la asistencia, acompañamiento y protección de los adolescentes que han infringido la ley penal ante el juez penal para adolescentes. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar quién acompaña al defensor de familia, no solamente en los centros de protección, sino en los centros especializados, donde están los defensores de familia que acompañan los adolescentes en el proceso penal. En la siguiente diapositiva están, bueno, la anterior, perdón. ¿Quién acompaña? Está el equipo interdisciplinario, sí, ese es. Está el equipo interdisciplinario, está conformado por psicólogo, trabajador social y nutricionista. Esas tres personas acompañan al defensor de familia, emiten los conceptos que el defensor de familia solicita para la presentación de los informes que más adelante les voy a contar y son el insumo que se utiliza para estos informes psicosociales. Ellos, pues, obviamente los equipos psicosociales acompañan todo el tema de la identificación de las amenazas o vulneraciones de los derechos que tengan nuestros niños y niñas y adolescentes. Bien, en la segunda diapositiva vamos a empezar con la sentencia que elegí para presentarles a ustedes de manera general cuál es el rol del defensor de familia puntualmente en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Esta sentencia es la SP 2791 con radicación número 58.261 del 30 de junio del año 2021. Esta sentencia en la siguiente diapositiva encontrarán que inicia, esta es una sentencia en la que se analiza y se indica cuáles son nuestras, cuáles son nuestras funciones específicas. El artículo 146 de la 1098 del 2006 señala que los defensores de familia deben asumir la asistencia y acompañamiento de los adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema de responsabilidad penal. Deben verificar la garantía de derechos de los adolescentes en todas las etapas del proceso penal. ¿Cuáles son? La indagación, la investigación, el juicio oral y, aunque no lo dice propiamente el artículo, los defensores de familia también acompañamos durante el cumplimiento de la sanción de los adolescentes en los operadores que tiene el ICBF. El defensor de familia debe iniciar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos cuando encuentre evidencia de la vulneración o de la amenaza de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal. El defensor de familia cumple un doble papel en el contexto específico del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. De una parte, conserva la autonomía para dictar las medidas de protección que considere pertinentes para lograr la protección o el restablecimiento de los derechos de los adolescentes y, por otra, el deber de acompañamiento durante todo el proceso penal a los adolescentes que ingresan al sistema, velando por su garantía de derechos. Esta sentencia nos trae a la memoria otras sentencias. ¿Cuál otra sentencia nos trae a la memoria? La sentencia de casación del 4 de marzo del 2009, cuya erradicación es la 3645, la de erradicación 39564, que reitera sentencias también de la Corte Suprema y que son la 43223 y la 45629. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar que la función principal en el sistema del defensor de familia es que es un interviniente especial. La sentencia señala la explícita imposibilidad del defensor de familia en recurrir las decisiones adversas al adolescente y al joven procesado y cita a su turno la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 10 de diciembre del 2012, cuya erradicación es la 40187, para indicar que si se permite dicha función en el defensor de familia, estaría invadiendo o usurpando las facultades del defensor técnico y generaría un desequilibrio para los demás sujetos procesales. Quiere decir que el papel del defensor de familia se restringe a velar por la garantía de los derechos de los adolescentes en el desarrollo del proceso y especialmente al momento de definir la medida sancionatoria a imponer por parte del juez. Este propósito, de propósito en el que se insiste, no se puede suplantar a la defensa calificada, a la defensa técnica y si lo llegáramos a hacer, se quebrantaría el postulado de igualdad de armas. Bajo las precisas facultades conferidas en el libro segundo de la ley de infancia y de adolescencia y como señalé hace un momento, junto con el equipo interdisciplinario, se verifican las situaciones de amenaza o vulneración de los derechos de los adolescentes. Esta sentencia nos señala cinco funciones principales. Digamos que la Corte las define de la siguiente manera y están en la siguiente diapositiva. La primera, tenemos que estar presentes en las diligencias adelantadas por la policía de infancia y adolescencia. Desde que el adolescente es aprendido o es puesto a disposición por la policía de quien recibe la denuncia de la hospitalidad que envía un oficio al defensor de familia solicitando la verificación de la garantía de derechos, a partir de ese momento el defensor de familia debe estar presente. Ya más adelante les mostraré un cuadro en el que vamos a ver paso a paso cómo es esa intervención que hacemos en el proceso con nuestros adolescentes. El segundo punto corresponde a la presentación del informe psicosocial a petición del juez en audiencia de imposición-sanción previo allanamiento del procesado. Como este es un sistema diferenciado del sistema de adultos, en esta está la característica que el juez debe escuchar el informe psicosocial que debe presentar el defensor de familia y este debe contener un estudio de la situación familiar, económica, social, psicológica y cultural, entre otras situaciones que sean pertinentes para cada caso del adolescente y deben presentarse al juez en el momento que sea pertinente en la audiencia de imposición-sanción. Esto también está descrito en el artículo 157, inciso segundo, artículo 163, numeral 8 de la ley 1098 del año 2006. En un tercer punto encontramos recibir la notificación del proceso penal en las que no sea posible la ubicación del niño, niña o adolescente procesado. La sentencia nos indica que es el defensor de familia quien representa los intereses del adolescente y o joven que ingresa al sistema cuando no existan papás a los que podamos notificar o familia extensa a la que podamos acudir para que asista a los adolescentes en las audiencias. Un cuarto punto que está en la siguiente diapositiva, encontraremos la garantía de los derechos de los adolescentes, en especial su vinculación al sistema educativo. El defensor de familia debe verificar desde que el adolescente ingresa al sistema si el adolescente y o joven está vinculado al sistema educativo y en especial cuando esté vinculada a una de las unidades del instituto, a su vez también como cuando estén vinculados a sanciones impuestas por los jueces. Nuestro deber garantizar que ellos estén vinculados a educación y aunque la sentencia pues no lo dice allí, propiamente en este punto también verificamos pues los las demás derechos de los adolescentes. En un quinto en un quinto punto señala que se debe presentar informe psicosocial y cualquier otra materia relevante para el efecto en los casos que el adolescente haya sido sometido a ajustar a juzgamiento. El quinto punto yo lo uno con el punto dos que realmente es la presentación del informe cuando los defensores de familia vamos a verificar a las audiencias. Puede ser que un adolescente acepte cargos en audiencia que no sea de juicio oral o que haya sido vencido en juicio oral. Entonces allí las presentamos que a ese hace referencia el punto dos. Y el punto cinco cuando el juez lo requiera y o el adolescente y o joven acepte cargos en cualquier otra etapa del proceso. Por ejemplo, en audiencia de formulación de acusación, el adolescente aceptó cargos en esa audiencia, entonces el señor juez o señora juez le pide al defensor de familia que por favor presente el informe psicosocial. Si el informe psicosocial no está listo para esa audiencia, deberán el juez fijar una nueva fecha para adelantar la audiencia de imposición sanción y allí se presentará el informe psicosocial. Indica la corte que no se prevé otro tipo de intervención o participación en el sistema de responsabilidad penal a cargo del defensor de familia a las antes mencionadas, quedando el resto de actos procesales reservados a las demás partes e intervinientes. Esto específicamente dentro del proceso penal. Bien, esa era mi primera, la primera parte, digamos, de esta charla, la quiero cerrar allí. Y quiero empezar con la segunda parte que es cómo es el acompañamiento del defensor de familia a los adolescentes en la ruta del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Es decir, cómo se materializan estas funciones que les acabo de contar en la práctica diaria, en el acompañamiento de estos adolescentes que ingresan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar un diagrama, un cuadro elaborado para poderles presentar a ustedes ya propiamente cómo lo hacemos nosotros. Aquí se materializan todas estas funciones. Esto lo he dividido en tres partes. La primera parte la voy a llamar la etapa de la etapa inicial. Aquí ustedes pueden ver desde cuando ingresa al adolescente y en el cuadro, perdón, van a encontrar hasta cuando el juez emite la sentencia absolutoria, sancionatoria o de prescripción tanque también puede ser. Entonces, ¿cómo ingresa al adolescente al sistema? El adolescente ingresa por denuncia o por aprehensión en flagrancia. Cuando se trata de una aprehensión en flagrancia, una vez la fiscalía realiza las actividades propias iniciales, es decir, arraigo y demás, remite al defensor de familia para que éste realice la verificación de la garantía de derechos. Y ustedes pueden ver ahí en el cuadro, en el cuadro verde, la parte superior. El defensor de familia realiza una entrevista con el adolescente. Llega el policía con el adolescente y los documentos que ha remitido el fiscal de la solicitud de restablecimiento de derechos. Es obligatorio dentro de esas 36 primeras horas también que haya sido puesto a disposición del defensor de familia. ¿Qué hace el defensor de familia? Verifica que se le hayan garantizado los derechos en el momento de la aprehensión y además verifica que haya recibido buen trato. Si el adolescente, si el defensor de familia observa que el adolescente está golpeado, ya sea por la comunidad, por el mismo policía, bueno, por la persona que haya sido o las personas que hayan sido, primero debe asegurarse que haya tenido atención médica, se activa la ruta del 123, llega la ambulancia y el adolescente debe ser trasladado al hospital o centro médico donde debe recibir atención médica. Dentro de esas 36 horas, o dentro de la puesta a disposición del defensor de familia, se emite un auto atendiendo la orden del artículo 10 de la ley 1098 del año 2006, donde se le ordena al equipo interdisciplinario verificar las siguientes garantías desde su área profesional. ¿Qué se verifica allí en ese momento? Se hace una valoración psicológica y emocional, se hace una valoración de nutrición y revisión del esquema de vacunación, se hace una valoración del entorno familiar, se buscan redes vinculares e identificación de los elementos protectores y de riesgo para la garantía de derechos, se hace la verificación de la vinculación al sistema de salud y al sistema educativo. Con esos cinco puntos, se hace la verificación de la inscripción en el registro civil de nacimiento, eso está puntualizado en el artículo 10 de la ley 1098. Allí el equipo psicosocial debe emitir un concepto luego de realizar esas entrevistas, luego de realizar esas actuaciones que se han ordenado por parte del defensor de familia, debe emitir un concepto que enmarca el camino que el defensor de familia va a tomar para la protección de la garantía de derechos de este adolescente. ¿Por qué? Porque debe tomar una medida de restablecimiento de derechos y en el caso que no hayan derechos vulnerados, pues deberá ordenar el reintegro al medio familiar una vez reciba la orden de libertad de la fiscalía. Pero como en caso, eso sucede en el caso de la flagrancia. Pero ¿qué sucede cuando solicitan cuando no es flagrancia? Es decir, cuando llega el denuncio y la fiscalía envía el oficio o la solicitud o la petición al centro sanal correspondiente, que esto debe suceder así en todas las partes del país, debe también emitir un auto de trámite y aquí el defensor de familia y el equipo cuenta con 10 días contados desde el conocimiento de la presunta vulneración o amenaza para tomar las medidas correspondientes. En caso de flagrancia, las medidas que debe tomar el defensor de familia deben ser inmediatas. Como digo, distinto a cuando se realizan las denuncias o las solicitudes que llegan por denuncia de la fiscalía. Esas tenemos 10 días para emitir una decisión en el proceso administrativo, ya sea para abrirlo o para abstenernos de abrir un proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Bien, el fiscal radica su audiencia. Ya están verificados los derechos, ya tenemos un concepto, ya tenemos una historia del adolescente. ¿Para qué sirve también esa primera parte de conceptos que se emiten en la defensoría de familia? Porque eso también será un insumo para el fiscal y para el juez ir a la audiencia de medida de internamiento preventivo. Recuerden que cuando son las primeras audiencias, las audiencias concentradas, que son la de formulación de imputación, la legalización de la prevención, perdón, la formulación de imputación y la medida de internamiento preventivo. Allí también el juez le puede preguntar al defensor de familia por las circunstancias del entorno familiar y cómo está el adolescente, cuáles son los antecedentes del adolescente en el sistema de protección, cuáles son sus antecedentes en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes también. También eso sirve de insumo para que podamos, para que el juez pueda tomar una decisión. En la etapa intermedia que yo llamo es, se trata del acompañamiento durante ya la investigación y las audiencias judiciales. Todas las audiencias. En los procesos abreviados también acompañamos el escrito, la notificación del traslado del escrito de acusación. También debe estar presente el defensor de familia y también allí debe garantizarse que tenga su defensor público, que el fiscal le informe sobre las consecuencias de aceptar o no aceptar cargos, porque es un momento donde el adolescente puede aceptar o no aceptar los cargos. Allí encontramos pues todas las audiencias, el juzgado, los juzgados penales del circuito con funciones de conocimiento para adolescentes adelantan los procesos. Puede suceder que el adolescente, como dije antes, acepte cargos en medio del proceso, en la audiencia de formulación de acusación, en la audiencia preparatoria y allí interrumpan y programen una audiencia de imposición, sanción, donde el defensor de familia va a poder asistir. También quiero resaltar que en la etapa de garantías, en la primera etapa del proceso penal, también hacemos acompañamiento en los principios de oportunidad. Los principios de oportunidad, ayer estuve leyendo una directiva, directiva 11 del 27 de noviembre del 2023, que emitió la Fiscalía General de la Nación sobre el principio de oportunidad. Y en lo que tiene que ver con el defensor de familia, también exige que el fiscal tenga en cuenta los informes psicosociales de las defensorías de familia. Debe preguntarle al defensor de familia cómo está el adolescente para que eso le sirva de insumo para poder ir a solicitar un principio de oportunidad. Hay compromisos, digamos, que la Defensoría de Familia envía en pro de la garantía de derechos que no se limitan a ciertos cursos, sino también al acompañamiento, a intervención sociofamiliar, la remisión a otras instituciones. Y eso también le sirve de insumo al juez de garantías para que apruebe o no apruebe los principios de oportunidad, ya sea en la modalidad de suspensión o en la modalidad de renuncia, que también eso depende del fiscal que es quien hace la solicitud frente al juez de control de garantías. La tercera etapa que va posterior a esto que ustedes están viendo en pantalla, que es la etapa de acompañamiento y seguimiento durante la sanción. El ICBF se encarga de ubicar a los adolescentes en el operador, decir, el defensor de familia solicita el cupo para que el adolescente pueda cumplir la sanción que el juez le imponga en la sentencia sancionatoria, en el fallo sancionatorio. El ICBF contrata operadores para que ellos reciban a los adolescentes y puedan ellos hacer la intervención. ¿Cuáles son las sanciones? Se las voy a recordar porque tal vez todos los que nos están escuchando ya las conocen, que es libertad asistida o vigilada, prestación de servicios a la comunidad, internación en medios semicerrado, privación de la libertad en centro de atención especializado y amonestación y reglas de conducta. El equipo psicosocial junto con su defensor de familia hacen esa solicitud de vinculación del adolescente. ¿Qué más hace? Hace seguimiento los equipos psicosociales de los operadores. Tienen que informar trimestralmente, perdón, según el lineamiento. Tienen que enviar el plan de atención integral, que es lo que llamamos el PLATIN, y tienen que informarnos cuáles son los objetivos que se proponen durante este cumplimiento de la sanción, que claramente, como lo dije al inicio, debe tener también un enfoque restaurativo durante el cumplimiento de la sanción. Así que cuando uno recibe los planes de atención de los operadores, debe encontrar una cápita sobre el enfoque restaurativo que han tenido en cuenta durante el cumplimiento de la sanción de ese adolescente. ¿Qué más hacemos? El operador nos dice, mira, es que no está cumpliendo la sanción. Ah, pero espéreme, ¿quién hace? Nosotros como defensores de familia hacemos seguimiento a la garantía de derechos dentro del cumplimiento de la sanción. ¿Sí? Entonces, si el operador me dice a mi defensor de familia, como somos un sistema, no está cumpliendo la sanción, yo hago una citación donde esté el operador, los equipos psicosociales, el asistente también del juzgado, y los llamamos a consenso. Y evaluamos cómo ha sido el proceso del adolescente. Llamamos al adolescente, le preguntamos al adolescente qué es lo que pasa. Porque a veces, pues, podemos hablar todos los actores, pero no tenemos en cuenta al adolescente. Bien, para no extender más este acápice, quiero pasar a mi tercer objetivo. Ah, bueno, perdón, antes de decir el cumplimiento de la sanción, bueno, termina el cumplimiento de la sanción, y quiero decirles que el alineamiento, pues, no habla de la defensoría de familia que haga un seguimiento al egreso de la sanción. Sin embargo, hay algunos operadores como Forjar, aquí en Bogotá, no sé si funciona en el resto del país, tienen un seguimiento que es pos-egreso. Entonces, ellos sí tienen una, hacen seguimiento como por seis meses más del adolescente para que no quede, digamos, como en el aire después de cumplir y ser atendido por todo el mundo, y luego, pues, como, no, desaparecieron, desapareció todo el mundo. Bien. Entonces, aquí terminamos entonces la segunda parte, que es la parte de cómo nosotros hacemos ese acompañamiento en la ruta. Bien, el tercer objetivo de esta videoconferencia es indicarles que la transversalidad de la justicia restaurativa es importante. La ley 1098, pues, en los últimos años hemos hablado mucho de justicia restaurativa, de cómo se implementa mecanismos de aplicación. Así que lo encontramos en la diapositiva que sigue. Y Colombia, pues, ha creado mecanismos de implementación de justicia restaurativa. Previo a señalar, los que se han creado a nivel nacional, algunos a nivel internacional los encontramos en el manual emitido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. De manera concreta, son mediación entre víctima y delincuente, comunidad y conferencias de grupos familiares, sentencias en círculos, círculos prometores de paz, libertad condicional reparativa y juntas y paneles comunitarios. Esto está en el manual que les acabo de referir, emitido por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Colombia, siguiendo la tendencia de implementación de estos mecanismos, inicialmente emitió a través del Congreso de la República el acto legislativo 3 del 2002, mediante el cual se modificó la Constitución Nacional, incluyendo normas sobre la protección de víctimas y se fortaleció el inicio del programa de justicia restaurativa. Aquí encontramos sentencias como la C-1195 del 2001 y la C-1257 del 2001. Allí ya se empiezan a hacer referencia a los medios alternativos de solución de conflictos y, en especial, a los de mediación y conciliación. En la Ley 906, que referí inicialmente, encontramos tres mecanismos de implementación, que son la conciliación preprocesal, la conciliación del incidente de reparación integral y la mediación, que son los que inicialmente se han utilizado como mecanismos de implementación. El ICBF, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, quiero contarles que ha emitido dos instrumentos importantes para el direccionamiento de la justicia restaurativa en el acompañamiento de los adolescentes durante el proceso penal y emite orientaciones a los operadores, a los equipos interdisciplinarios, a los defensores de familia, al momento de la atención de los adolescentes y familias que hacen parte del sistema. Estos dos son procesos y prácticas restaurativas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y protocolos para implementar procesos y prácticas restaurativas con población del sistema. En esos, los voy a enunciar rápidamente. En el primero, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como no tiene un programa específico denominado justicia restaurativa, sí tiene estos lineamientos que exigen la aplicación de la justicia restaurativa de manera transversal en todos los procesos que se adelantan con nuestros adolescentes y lo hacen en cumplimiento de ese artículo 140 de la ley 1098 que entiende, pues como acabo de decir, que se les debe garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño a los adolescentes, a las víctimas y a sus familias y a la comunidad. Su principal fundamento se halla en los principios de justicia restaurativa que buscan reparar el daño causado por el delito, promover la responsabilidad individual y la reintegración social de los adolescentes involucrados en el sistema penal. Además, busca fomentar la participación activa de todos los actores involucrados, incluyendo a los adolescentes, a sus familias, a las víctimas y la comunidad. Algunos aspectos relevantes de este instrumento. Tiene varios enfoques, pues principalmente el restaurativo, tiene un enfoque colaborativo, tiene un enfoque también de diálogo, debe tener una tensión integral y finalmente lo que busca este lineamiento, me estoy refiriendo al de procesos y prácticas restaurativas, es decir, al primero que aparece en pantalla, es proporcionar una guía a los profesionales que trabajan en el ámbito del sistema de responsabilidad penal para adolescentes con el fin de promover una justicia más restaurativa y centrar en el bienestar y la rehabilitación de los adolescentes involucrados. El segundo, que se trata de los protocolos, este nos trae tres protocolos, que solamente los voy a anunciar porque, como digo, ya vamos finalizando. El primer protocolo corresponde a los procesos restaurativos para la población en servicios de restablecimiento en administración de justicia sin participación de la víctima del delito. Este protocolo especifica los pasos que deben seguir los operadores de las modalidades de atención del sistema de responsabilidad penal para adolescentes para implementar procesos restaurativos en casos donde se requiere la participación directa de la víctima. Tiene unos momentos claves, son el de sensibilización, la preparación, el encuentro y el seguimiento del proceso. En el protocolo 2, que se denomina protocolo y ruta de articulación de procesos restaurativos en principio de oportunidad, que son los adolescentes que llegan a los operadores que tienen principio de oportunidad, este protocolo se centra en la articulación de procesos restaurativos en el marco del principio de oportunidad. Define los objetivos, los actores involucrados y los momentos esenciales del proceso restaurativo. El protocolo 3 corresponde a la articulación de procesos restaurativos en las modalidades de sanciones privativas y no privativas de la libertad. Este protocolo aborda la implementación de procesos restaurativos en modalidades de sanciones privativas y no privativas de la libertad y también describe los pasos a seguir en momentos claves, también parecidos a los del primer protocolo, que son el de sensibilización, la preparación y el seguimiento. Para finalizar este punto, debo resaltar que el defensor de familia, al realizar el acompañamiento durante la ejecución de la sanción de los adolescentes, que creo que ya lo había dicho, recibe de los operadores los planes de atención integral de los adolescentes. Estos deben incluir el programa también restaurativo que se plantea con el adolescente y su entorno. En ese contexto, se realizan las siguientes actividades con el equipo, el equipo interdisciplinario me refiero, que pueden ser más dependiendo de la situación de cada adolescente. Hacemos varias cosas. Hacemos seguimiento a la garantía de derechos durante la ejecución de la sanción. Cuando se adviertan situaciones extraordinarias, se realizan estudios de caso a los que deberán acudir los equipos psicosociales de las instituciones donde se encuentren vinculados los adolescentes, el adolescente y su representante legal. Además, también remitimos informes de las actividades que se han realizado de la garantía de derechos al juez de conocimiento que impone la sentencia en caso de ser requeridos por la autoridad judicial. Quería presentarles estos dos instrumentos porque estoy segura que deben ser promocionados mejor para que todos los funcionarios del ICBF lo conozcamos. Bien, entonces, con esta parte cerramos la segunda parte. Vamos a la tercera, que a la última, perdónenme, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar los datos estadísticos del Centro Zonal Especializado a Puente Arana. Vamos que esto es solamente en la ciudad de Bogotá, que puede ser un reflejo de lo que sucede en el país. Vamos a la siguiente diapositiva. Este es un histórico de ingresos al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, que es bueno que lo tengamos como en la memoria fotográfica también para que podamos después contar de esta videoconferencia. Desde el año 2007 y hasta el año 2023, durante el año, desde el 2012 y hasta el 2014 hubo un ingreso altísimo de adolescentes. Sin embargo, con posterioridad se ha ido disminuyendo y pues con mayor razón durante el año 2020 y 2021 disminuyeron los ingresos, los ingresos mensuales en el sistema. Estos son, como ustedes se dieron cuenta anterior en la diapositiva anterior, habían disminuido, han disminuido notablemente los ingresos al sistema. O sea, el último, de la última, del último mes que está aquí compilado, que es el mes de julio, ingresaron solamente 181 adolescentes. Esta información ha sido tomado de un documento que se maneja en el centro zonal que se llama Valija Estadística y Valija Consolidado Reparto. Todo lo que llega se ingresa para poder conocer cómo estamos en ingresos. La siguiente diapositiva, vamos a encontrar el tipo de ingresos por género. Ustedes se dan cuenta, la mayor parte, si no, más del 50% de los ingresos al sistema corresponden a hombres. Aquí esta diapositiva no está aún clasificada por géneros adicionales a los que ustedes ven acá, pero pues digamos que esos son los que se utilizan actualmente. En la siguiente diapositiva, vamos a encontrar el tipo de ingreso mensual. Recuerden que les conté al principio que ingresaban o por flagrancia o por denuncias. Aquí también están incluidos los adolescentes que son trasladados de otros centros zonales o de otras ciudades. Y también cuando ingresan por orden de captura, ya sea que haya sido ordenada en la etapa de investigación o por incumplimiento de la sanción y que esta haya sido emitida por el juez de conocimiento, quien impuso la sanción. Entonces, ustedes pueden ver lo que más ingresa, pues es el tema de flagrancia y sigue el tema de las denuncias. En la siguiente diapositiva encontramos, esto es importante, es importante porque encontramos la reincidencia y pues esta está solamente de este año, pero pues en mí, de lo que yo puedo ver y de lo que se maneja ya, pero es predominante en nuestros informes, se ha ido demostrando que los muchachos que ingresan, ingresan con un solo antecedente que es el que por el que entraron. En la siguiente diapositiva, encontramos cuál es el delito por el que ingresan más los adolescentes. Sin duda, el delito que más el flagelo pues de Bogotá es el hurto calificado y agravado, en todas sus modalidades, ¿no? También es el hurto agravado. Y le sigue él, las lesiones personales, somos una sociedad un poco agresiva, pues en tratándose de esta referencia estadística, lo dicen las estadísticas. El tráfico por té de estupefacientes, el consumo de sustancias psicoactivas también es un problema en nuestros adolescentes. ¿Cuántos de estos adolescentes son ubicados en medidas y sanciones en este año? 127 en medidas y sanciones, en ubicación institucional 216, la mayor parte es en medio familiar. Recuerden que todas las reglas de Beijing, todas estas normas que enuncié inicialmente, nos señalan que todos los servidores, todos los que trabajamos en el sistema, debemos preferir o elegir que los adolescentes estén en sus medios familiares y que la última instancia sea la privación de la libertad cuando ya no tenemos las herramientas o el delito es grave, bueno, todas las requisitos que tiene el juez para poder decidir sobre una ubicación o en CAE o en el medio familiar para cumplir una de las sanciones que son no privativas de la libertad. Vamos a ver unas conclusiones de este encuentro. Tengo siete conclusiones sencillas, puntuales, para que se nos queden en la memoria. El primero, el defensor de familia cumple una doble función, que es el titular del proceso administrativo de restablecimiento de derechos y también como garante de los derechos de los adolescentes que ingresan al sistema de responsabilidad. Dos, debe estar presente en las diligencias adelantadas por la policía de infancia y adolescencia. Tres, debe presentar informes psicosociales a petición del juez en audiencia de imposición sanción previo a llenamiento del procesado. Cuatro, presentar informes psicosociales y cualquier otra materia relevante para el efecto en los casos que el adolescente haya sido sometido a juzgamiento. Cinco, debe recibir la notificación del proceso penal. Seis, debe garantizar los derechos de los adolescentes en especial la vinculación al tema educativo para la aplicación de sanciones. Siete, el ICBF debe aplicar en todas sus actuaciones enfoque restaurativo, como lo señala la ley 1098 del año 2006, en medidas privativas, en medidas no privativas, así como con adolescentes que no estén bajo medidas judiciales, pero sí con medidas administrativas ordenadas por el defensor de familia. Doctora, muchas gracias, muchas gracias. La primera pregunta, ¿cuáles son las líneas de atención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para denunciar los delitos cometidos por adolescentes y los cometidos contra un menor de edad? Bueno, en la página del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hay varias líneas de atención. La que a mí me parece que es muchísimo más fácil para recomendarles a ustedes hoy es la línea 141, que es la línea gratuita nacional para la protección, emergencia y orientación. Esta línea está disponible las 24 horas del día. También hay otras líneas a las que ustedes pueden llamar, que es el 018-091-8080. Hay un correo electrónico también de Atención al Ciudadano, que es atencionalciudadano.gov.co. Para mí el más fácil es la línea 141, que cualquier emergencia que ustedes tengan con su teléfono 141 y informan de lo que está sucediendo y el ICBF de una vez prende las alarmas y va al llamado de la ciudadanía. Siguiente pregunta, doctora. ¿Cuántos centros de atención especializada tiene Bogotá para la atención de los adolescentes sancionados con la privación de la libertad? Bueno, pues aquí en Bogotá antes habían tres, pero actualmente solamente existe uno que es el de Fundación Fe y Adolescentes, que es a donde van los adolescentes sancionados por los jueces. Se llama Fundación Fe y Adolescentes o el Redentor, que llaman. Solamente hay uno. Y la última pregunta, doctora. ¿Cuántos defensores de familia asignados actualmente hay para atender la demanda de adolescentes que ingresan al sistema de responsabilidad en Bogotá? Bueno, el Centro Zonal de Bogotá es uno de los más grandes del país. Hasta donde sale tenía 22 defensores de familia. La atención es 24 horas, los 7 días de la semana. Estamos divididos con esos 22 defensores, nos dividimos en los defensores de familia que están en la atención primaria, que son los de garantías, y los turnos de atención son de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y así rotativamente vamos todos los defensores a atender todos estos adolescentes que ingresan en flagrancia. Quiere decir que si a las 2 de la mañana hay una aprehensión de algún adolescente, tiene que encontrar un defensor de familia y un equipo psicosocial para la atención. También están los defensores de familia de reparto. Digamos que ya no son estos que están allí inicialmente, sino que somos los que recibimos las carpetas para la atención y en esa etapa segunda que les estaba contando yo en minutos anteriores, somos 16 defensores que hacemos y que acompañamos la etapa del acompañamiento en audiencias y también en el seguimiento de la garantía de derechos durante el cumplimiento de la sanción. Hay una defensoría de familia que es especializada para los adultos que están privados de la libertad. Entonces, los adolescentes que cumplen su mayoría de edad y están privados de la libertad, hay una defensoría que es especial para la atención de esos de esos casos. Doctora, nuestro agradecimiento especial, doctora Lina Rocío Agendaño, por su generosidad al compartir estos conocimientos, su experiencia en el ámbito del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, su destacada trayectoria profesional y pues académica, ilumina aspectos cruciales precisamente del rol del defensor de familia en este sistema que está subrayando la importancia de garantizar los derechos y sobre todo la rehabilitación de los adolescentes en conflicto con la ley. La riqueza de su perspectiva ha ampliado nuestra comprensión sobre los desafíos y oportunidades en este ámbito, enfatizando sobre todo la importancia de fomentar soluciones innovadoras y estratégicas. De modo, nuestros agradecimientos. Igualmente a los servidores, servidores judiciales, así como a todas las personas que integran el sector justicia que se han conectado a esta videoconferencia. Feliz tarde.